Son las 8 y 45 minutos 50 segundos, tenemos de visita aquí a Humberto Los Santos Bertruy y bueno, pues vamos a platicar con él, viene acompañado de diferentes personalidades Buenos días Humberto Buenos días Chuy, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la tribuna del pueblo y como decía tu papá, buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Un saludo cordial y afectuoso para todos los radioescuchas de este programa telereportaje que son muchísimos Bueno, que bueno que diste el crédito de la frase Claro, hay que tener cuidado ya no, porque luego dicen que anda uno plagiando cosas Oye, te has metido en el centro de la polémica al convertirte en la opción del PT a la gubernatura, a la candidatura a la gubernatura del estado ¿Y por qué la polémica? Porque Lionel Cota dice que el PT debe respetar la decisión ya tomada por Morena pero el líder petista dice que deben ir a la encuesta ¿Y tú en qué estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Bueno, mira Chuy, lo que ha manifestado el delegado especial de Morena aquí en el estado el licenciado Lionel Cota, es correcto cuando dice que Morena ya tomó una decisión Eso es correcto, lo que también es importante que diga que nosotros no somos rivales Hablo del Partido del Trabajo y que necesitamos como propuesta del Partido del Trabajo porque hay una alianza entre el PT y Morena y así como Morena tiene todo el derecho a tomar una decisión respecto de quiénes son sus propuestas a las candidaturas que van a estar en competencia el próximo año 2018 también el PT tiene exactamente el mismo derecho de tener sus propuestas a todos los cargos de elección popular el próximo 11 de este mes tengo entendido que se va a firmar el convenio nacional entre Morena y el PT en lo que respecta al acuerdo nacional para la presidencia, senadurías y diputaciones federales al proceso federal y posterior a esa fecha y hasta el 24 de este mismo mes de diciembre hay el término o el plazo para firmar el convenio estatal entonces mientras no haya firmado el acuerdo cada uno de los partidos tiene el derecho por ley y de manera legítima como partido a tener sus propuestas cuando se firme el convenio bueno entonces ahí habrá un acuerdo de cómo se van a postular a los candidatos de la alianza no al candidato de Morena o al candidato del PT al candidato de la alianza PT-Morena-Morena-PT entonces eso es lo que el partido del trabajo está exponiendo en la mesa nacional y la encuesta que haya una competencia entre dos pero qué tipo de competencia la competencia democrática y que podamos ir que podamos ir que podamos ir a la pre-campaña y que días antes de que se termine la pre-campaña o en las fechas que decidan tanto la dirigencia nacional de Morena como el PT haya una encuesta donde se tenga como resultado quién es el que debe ser el candidato de la alianza Morena-PT ¿Pasa a favor de la encuesta entonces? Estoy a favor de la democracia Chuy no se puede hablar ¿Puera sobre el método? Sí, pero permíteme decirte no se puede hablar de democracia cuando se toman decisiones unilaterales no se puede hablar de democracia cuando se quiere imponer por muy derechoso que pudiera ser la decisión de 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 Morena hacia el interior que eso la respetamos total y absolutamente pues también debe haber respeto para el aliado porque el PT el Partido del Trabajo es aliado de Morena no nada más a nivel nacional sino también a nivel local Chuy entonces ¿Cuál es el el inconveniente de que podamos ir a recorrer todo el estado de Tabasco ambos ambas propuestas la de Morena y la del PT para que podamos decirle a los tabasqueños qué cosa es lo que creemos que se necesita hacer para que Tabasco le vaya mejor en los próximos seis años y que también escuchemos nosotros sobre todo a los tabasqueños de qué tipo de gobierno quiere que estoy seguro que quieren un gobierno responsable honesto eficiente un gobierno que realmente haga lo que Tabasco necesita para que se resuelvan los problemas económicos los problemas de inseguridad los problemas de salud los problemas del campo los problemas que hay en cuanto al turismo que hay un verdadero rescate de las micro y pequeñas empresas particularmente en fin todo lo que significa desarrollo progreso bienestar y tranquilidad para el estado de Tabasco ahora quieres igualdad de oportunidades sin embargo el posicionamiento de Morena y el posicionamiento del PT es muy diferente en cuanto a lo que las encuestas marcan al respecto bueno Chuy mira yo creo que todo eso se valoró cuando hubo el acuerdo de parte de Morena y del PT por las dirigencias nacionales tú te acordarás y seguramente el auditorio también ha de acordarse que una semana después de que fueron las elecciones en el estado de México Morena en voz de su presidente su dirigente nacional y el señor Andrés Manuel López Obrador dijo de que con el único partido que iban a hacer alianzas era con el partido del trabajo y días después lo validaron en el congreso nacional de Morena y lo mismo hizo el PT eso que tú me preguntas seguramente fue considerado en las pláticas previas al acuerdo eso está considerado y ahí estoy seguro como me lo han comentado en la dirigencia nacional del PT y en la dirigencia estatal del partido del trabajo aquí en Tabasco de que se trata de que donde haya la posibilidad de un potencial candidato o candidata para el cargo de elección de que se trate se le debe dar la misma oportunidad que a la propuesta que tenga Morena ¿cómo se puede llegar a saber quién es el que debe ir como candidato? porque desde luego se trata de que vaya el mejor el más competitivo bueno hay tres formas el acuerdo el consenso y la encuesta en cualquiera de las tres formas debe llegarse a perdón por la redundancia a un acuerdo que beneficie a ambos partidos que beneficie a la alianza de eso se trata aquí Chuy no pretendemos nosotros y hablo cuando digo en plural estoy refiriéndome a todo lo que significa el partido del trabajo no solamente a nivel local sino a nivel nacional para Morena por lo que viene se trata de que le vaya bien a México y que le vaya bien a Tabasco no que le vaya bien a Humberto de los Santos Bertuy o a cualquier otra persona sino que le vaya bien a Tabasco de eso se trata este esfuerzo que nosotros hemos sido muy claros en todas las reuniones que hemos tenido con mucha gente de aquí de Tabasco con muchos paisanos y paisanas tabasqueños de decirle de que lo que queremos y lo que necesitamos porque no solamente es una cuestión de querer sino de que ya se convirtió en una necesidad de que en Tabasco haya buenos y mejores gobiernos y de eso se trata el asunto si no hay encuestas apoyarás a Morena pero respóndemelo después de esta pausa cómo no